Lo que queremos decir, lo decimos para las naciones, ¿sí? Si yo te repasas, las mujeres se van a agarrar Es lo que digo, no me lo cuentan Es lo que conmigo, como hoy, todos los días en quinto Todo lo amamos, que eres una sola Cada forma para todo su vida La educación, la comida Todo eso que le manda a tu familia Todo lo amamos, que eres una sola Todo eso no empieza a carecer El diablo tú a su lugar Llevando a hermanos a cometer Las situaciones que no la bien van La falta de oportunidades, uno de los factores En causa de la desigualdad En causa de la desigualdad La falta de oportunidades, uno de los factores En causa de la desigualdad En causa de la desigualdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!